Pac-Marcel era así, ¿no? Seguí en la sala, pero... En la sala, pero... ¿Pro, con esto? Vale ¿El metro lo querés? No... No, 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 el metro Nuestro Nuestro Está abierto Teri Abierto Abierto Teri Pero yo tengo las mías ¿Cómo estás? Yo como vi las chaves allá digo no lo hago Cuando yo me lavoro Err Entonces Cuando yo llevo mi alma Todas bien Además ¿Qué mierda? Esta de prueba está bárbaro Pero ahora vamos a ver Bien Hay que cambiarlo Sí, pues sí, otro La horita, la chiquita de tiempo al otro lado Sí, sí, sí La bestia se quedó Bien, bien No, yo estaba ajustando acá a nivel y todo Así que Me gustó el acorde del Fru menor ese ahí en medio Este Rarísimo Me corrieron la guitarra Alguien me la corrieron De la noche Nada parece Subrecciones Se tientan Hola, esto es la grabación de Totem Para que son el celular Bueno Esto que agra... Bueno Hola, boludo ¿Vamos? ¿Cuándo quieres? Esta es la grabación de Totem Tercer disco del pintor A la luna Bueno, no lo encuentro En algún momento van a usar eso de separador Nos vamos Ahora jugará Nos cagó en las instrucciones El coordinador es Sosky Sosky se coordinaba Nos cagó toda la... ¿Qué es, boludo, esto? Una corona de arranque Corta Corta ¿Cómo dijiste? El botón rojo, eh, Rodol Manzanita